No hemos venido para hablar de belleza. He oído decir que ibas a tomar parte en el campeonato del mundo, ¿es cierto? Sí, quería decírtelo. Ya he rellenado el formulario y te he traído uno para ti. ¿Te apetece participar? Un momento. Siempre odiaste los torneos. ¿Y te apuntas a este? Mucha gente se pelea por tomar parte en él. Al principio no me apetecía participar, pero me crucé con un hombre extraño al ir a coger el formulario. ¿Así quién es? No creo que sea alguien especial. Seguro que es muy débil. Eso fue lo que me intrigó. Cuando uno es débil, no lucha. Pero en mi interior sé que es fuerte. No me preguntes por qué. No puedo explicarlo. Te equivocas. Solo hay una persona capaz de competir contigo. Y la tienes justo delante de ti. Lo sé, pero no es un Saiyan. ¿Un terrícola? No será un cíborg. Creía que se habían vuelto inofensivos.